¡Hola chicos! ¡Hoy nos vamos al Acuápolis! Ya hemos llegado al Acuápolis y estamos a punto de poner las entradas Bueno pues sí, como os contaba Armand, buen día a todos, mirad dónde estamos Vamos a pasar el día, pasados por agua a Acuápolis Acuápolis, Acuápolis, Acuápolis Como ya sabéis el año pasado fuimos al Caribe Aquatic Park, que tenéis el vídeo por aquí y hoy vamos a la Acuápolis a ver qué tal, cómo es y a ver si nos gusta también ¿Dónde vas Bella? A la Acuápolis Vamos a entrar en el parque, ya vamos de camino a instalarnos en la piscina pequeña Y de momento nos han dicho que sí que se puede grabar, cosa que en el Caribe no se podía grabar que grabamos igualmente Pero nos han dicho que sí que podemos, así que... Entonces vamos a lavar Ah no, eso no consigna, no quieres dejar nada, ¿no? No, no No dejamos nada, no quedamos carro Exactamente, no consignamos Vamos para adelante, venga ¿Qué? ¿Qué pasa? Acuápolis Acuápolis Acuápolis, venga Vamos a preguntar No, hay que coger el flotador y irse para allá hacer la cola ¿Te va a dar miedo? No Y gritan mucho, ¿eh? ¿Qué? Gritan mucho, ¿eh? Y está toda oscura, ¿eh? No importa No importa Vamos a por ello Vamos Arriba Vamos Vamos Uno, dos Y aquí estamos Vamos a subirnos a ese daño No hace miedo No hace miedo, no hace miedo ¿No? Ahí nos vamos a subir ¿Por aquí? ¿Eh? Vamos, vamos Vamos ¡Ay, qué guapos! ¡Ay, qué guapos! ¡Woo! ¡Yee! ¿Yee! ¿Qué es eso? ¡Woo! ¡No! ¡No! ¡Yee! 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 ¿Te gusta? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es súper lento! ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tal la primera? ¿Te ha gustado? ¡Me ha encantado! ¿Has pensado que se ha ido oscuro, verdad? Ya. Estaba todo cerrado, pero había luces. Vamos a juntarnos en otra, antes de que Kai se despierte, que luego me tengo que quedar ahí con Kai. ¡Ay, que no te veo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, Norman! ¡Vamos, vamos! ¿Te has parado, Norman? ¿Sí? ¡Vamos, eh! ¡Pógete! ¡Ya me cojo! ¿Qué tal esta? ¡Qué guapa! ¿Te vas a tirar desde allí donde la tortuga? ¿Eh? A ver, mírame. ¿Vamos? ¡Venga, vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! en este en el centro al niño igual ahora pero te vas a tirar ahora que es por dónde vas a tirar ¿Estás chingando? ¿Te vas a tomar? Yo tengo miedo ¿Has escuchado a Juanita? ¿Has chingado? Bueno, aquí vas a estar tú ¡Estás bravado hermano! ¡Oh Dios mío! ¡Ay su espalda! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pensaba que te ibas volando ¿Estás bien? A ver papá Ahora ¡Oh Dios! ¡Vamos! ¡Y ahí viene! ¡Oh Dios mío! ¿Qué tal? A mí me ha afectado ¿Estás teniendo miedo? Sí Pero oye, has sido un campeón Oye, has sido un campeón ¿Sí o no? Sí La vela no se atreve La vela no puede Vamos, corre, ahora es que la tapa ¿Dónde está la tapa? ¿Verdad? Que está siendo super guay ¿Verdad? ¿Sí? Nos acabamos de montar en este de aquí Mira, en este de aquí Y yo estaba cagada de miedo Yo no he dicho nada para que no asustarlo a él Pero estaba cagada de miedo Sí que es verdad que las alturas Las amañan un poco Porque en teoría el hermano No llegaba a metro 20 aquí Cuando él sí que llega Pero bueno ¿Se ha montado? Ha sido un crack Un campeón Vamos a entrar al agujero negro hermano Sí, vamos a entrar al agujero negro ¿Verdad? Nada, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¿Vamos? ¿Vamos conmigo? ¡Ya! ¡Vamos conmigo! ¿Vamos conmigo? ¿Vamos conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos! la hermana es un crack oye que te ha parecido? decía tenía miedo porque era todo a oscuras pero es un paseo o no? ha sido un paseo o no? brutal! vamos en busca del papa de la vela y del kai que ya llevamos mucho rato casándonos los vios nosotros y ellos allí en la piscina de los Pequets hey Blackhaw, te tiras? tu te tiras? ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, no es peligroso! ¡Corre! ¡Vamos allá! ¡Qué enorme, venga! ¡No, espera! ¡Venga, turno! ¡A topo! ¡Vamos a tirarnos para el huracán! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Arriba! ¡Mira, hermano! ¡Hay tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Huracán! ¡Vale, hermano! ¡Nos vemos abajo, ¿vale? ¡Vale! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Vamos abajo! ¡Vamos! ¡Ali vamos! ¡Uh! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ala, vamos a repetir! ¡Ala yo para esta Vierna tú! ¿Sí? ¡Sí! ¿Y yo para esta en el medio? ¡Vale, chicos! ¡Me voy a tirar yo solo! mira 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 y más alto de todos super mega charan hola chicos me voy a tirar desde este me puedo tirar cuando yo quiera me he tirado no me quiero tirar desde el medio en el medio este es super guay quieres o no? vamos al super alto este? bueno venga vamos o sea amarillo si vamos? este race hace el street race carrera va vale el armando ha podido tirarse el kamikaze porque no llega ya veis esta pero yo si que puedo vale chicos este es el kamikaze genial ahí esta vamos oh 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 hola chicos, ahora me voy a tirar por este togán ahora, 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 parece que me muevo un poco pero mirá que velocidad llevo, de cero, de cero me voy a tirar por este togán 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 de la planeta va empujando y no va mirá como va a ir espectacular mirá que no va vaya locura mirá, que es el mi vea no respa me tené muchas muchachas si me dan la nota, mira mirá 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 mira vaya cachondeo de togán vaya shit vaya mierda Bueno, nos trae ya la última atracción, se va a tirar el Armand por aquí, por allí, el Armand patín no puede, se tira por allí, por ese toboganes, con ese patín, y llega hasta aquí. A ver si llega, no me va subiendo por la escalera. No llega a la escalera. Bueno, por la rampa. ¿Qué? ¿Qué te está pareciendo el día de hoy? ¿Qué? ¿Qué tal el día de hoy? Bien. ¿Bien? ¿Nos vamos? Sí, no. Quiero quedarme dos semanas. Sí, claro. A ver lo que pasará. Sí. Qué miedo, qué miedo, mira. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Papi, a contra papi. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. A ver, qué miedo, qué miedo. Ay, ay, ay... Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Gracias por ver el video.